¡RICO! Todo el mundo recorrió hasta que pudo encontrar Este valle, señoría, bruto de su inspiración No se podrá comparar con ninguna otra región La belleza sin igual de esta inmensa creación A Paldir a sus mujeres, a Buenaventura el mar A Juanchito los placeres en su obra quiso dar Y a Tua Puga y Segovia, Cartago, Jumbo y La Unión Le dio toda la alegría que sintió en su corazón Pero a Cali le entregó de toda la mejor parte Con amor allí creó la fiesta más importante Con las flores más hermosas este jardín adornó Y a las mujeres de Cali, reinas todas convirtió Y a la feria de la caña, de colorido lleno Todo el que llega se amaña, porque Cali es lo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!